Fíjate que qué sabio muchacho, nadie me quiere, tienes toda la razón. Wendy Guevara, que es tu rumi, tu compañera de departamento, aclara las cosas, dice que las cosas como son, deja bien claro que Agustín no dejó dinero para nada y que todo lo quiere el intercambio. Mira nomás el cinismo del señor, vea. Pero me cae burdo que la gente sea así, que lo victimice y todo. Esto es un proceso lo que está viviendo en la Casa de los Famosos. Agustín la ha cagado en ciertas cosas y nosotros se los vamos a decir cuando salga. Ojalá no queden como payasas y como c**as o c**as. Los que andan ahí de, hay que saber qué. Y luego hay gente que pone, yo te mando ropa. No saben ni el contexto de las cosas. Agustín no le gusta nada, no quiere nada a Agustín. Le mandan ropa y no le gusta. Los diseñadores, los stylists ya no quieren trabajar con él porque los deja bien perreados como al que le mandó, dijo que era de un vestuario de payaso. Caracheo es el que se está encargando de todo lo de Agustín. Agustín no dejó dinero para comprar una proteína, no dejó dinero para comprar una pasta, no le dejó dinero para los uber a Caracheo, hermana. Todo eso es lo que la gente no ve, ni los fans de él. Sí, es que claro, lo escuchas ahí de, no sé qué está pasando afuera. Dices pobre, ¿no? Mis amigos me dejaron solo. Sí, claro, te da hasta de, pobre. Y poniéndose el saco de gala, o sea, como parece que está ahí de prestado. Pero sí es cierto, le han mandado varias cosas. A ver, ¿qué diseñador le va a gustar que el señor salga así de, ¿qué es esto? ¿Qué horror? Esto es como de Power Ranger, no me gusta. Y además Nicolás dijo lo mismo que Wendy, que quería todo de intercambio y le habían dicho que no, y no pagó nada. Y todavía cosas que pedía, que necesitaba dentro de la casa, el que las estaba pagando era Nicolás. Él iba, las compraba y se las mandaba. Pues se cansaron. Mira, está bien el encaje, pero no tan ancho, hermano. Sí, ¿para qué hora se haga el de, ay, nadie me quiere? Sí, y es que, o sea, si lo escuchas, yo hasta decía, ay, pobre. Sí, pero cuando ya tienes todo el contexto, pues sí, que no se nos olvide que no le gusta nada. Eso es una realidad. Que, a ver, él también en algún momento dijo que tenía demasiadas deudas. Entonces, tal vez con lo que va a ganar estando dentro de la casa, ahí va a pagar. O sea, no sabemos cómo sea la dinámica, pero por algo Wendy y Nicolás están tan enojados que también los están atacando durísimo porque dicen que no defiende a su amigo. Pero, pues, que te dé armas, ¿no? Ya después se enterará. Pero, bueno, sí, pero te digo que dicen que tiene demasiadas deudas. Entonces, ojalá salga avante con sus deudas. Y reflexione como otros. Matías Novoa regresó a México luego de varios meses, ya ves que se fueron a Madrid, donde hace poco Michel Renaud nació, bueno, dio a luz, lo hizo papá después de muchos años y dice que apenas se están acostumbrando a esta nueva etapa. Y, bueno, pues, vean qué dice, porque nunca dejaría desamparado a su hijo, al otro hijo. Eso es lo que dice. Porque la ex dice que sí. Dice que sí. Matías Novoa, quien se convirtió en padre por segunda vez junto a Michel Renaud, compartió su sentir tras el nacimiento del pequeño Milo. Gracias. Gracias.